Bajo el lema COFOE más cerca de tu región, la Agencia EFE ha llevado los debates de la Conferencia sobre el Futuro de Europa a todas las regiones españolas. Estamos en Tabanera de Cerrato, en la provincia de Palencia. Bienvenidos a Barcelona. Bienvenidos a Vitoria. Hoy nos hemos venido hasta Valencia. Y en Mérida. Estamos en Toledo. Estamos en la Alhambra, el monumento más emblemático de Granada y uno de los más visitados de España. Y también desde Palma de Mallorca, en Conversaciones COFOE. A través de nuestras conversaciones COFOE hemos hablado de despoblación desde la llamada España vaciada o vacía. Hemos debatido con eurodiputados, expertos y personas influyentes sobre el futuro de Europa en la salud, la energía o los delitos de odio. Hemos cubierto los debates de la COFOE desde Bruselas y Estrasburgo hasta Florencia, Varsovia, Dublín y Maastricht. También hemos recorrido España para pulsar la opinión de los ciudadanos. Hemos recogido y transmitido sus propuestas en nuestros reportajes en formato vídeo y podcast. Nuestro objetivo es dar voz a los ciudadanos y proporcionarles un espacio para que compartan sus ideas, debatan sus propuestas y las lleven a la plataforma multimedia de la conferencia. Y ayudarles a tomar conciencia de que el futuro también está en sus manos.